La calle donde no se podía hacer ruido Hermano, cállate, en esta calle no se puede hacer ruido ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué caramba no se puede hacer ruido? Hermano, porque en esta calle sale la madre con su hijo y no podemos perturbarla ¿La madre con su hijo? ¿Por qué no podemos perturbarla? ¿Por qué a ellas no les gusta el ruido? Y si esas personas las invocan, desaparecen Verdaderamente que tú eres un chiquillo todavía Si nos va a aparecer esa cosa horrible que ni que nada, ¡vamos! Caminas rápido, ay no hombre, esto es como vos Ay hermano, mira, está la madre con su hijo Hermano, viste, te lo dije Hermano, ¿qué? ¡Corre! ¿Por qué crees que no se puede hacer ruido? Déjamelo saber en los comentarios ¡Adiós!